Música Estoy muy contenta de poder acompañar a nuestra querida Jazmín Colón de Cortizo en este acto en que se la inviste como embajadora de buena voluntad de la educación STEM de la Fundación Panamericana para el Desarrollo que a su vez coincide con mi primera actividad como coordinadora general de nuestra querida Alianza ALMA Todas y todos sabemos de la importancia que tiene la educación para un país y también reconocemos que la escuela es irreemplazable como también lo es el rol del maestro y la maestra pero nos toca hoy atravesar mundialmente esta pandemia y nuestros países tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad por eso nuestro gobierno generó una serie de recursos, propuestas y herramientas educativas para poder acompañar a las familias y garantizar la continuidad pedagógica Música Música Como sabemos nuestros países necesitan una visión científica y basada en evidencia para despegar en todas nuestras potencialidades y es allí en donde reconocemos que la educación de las ciencias, la matemática y la tecnología son una condición imprescindible para desarrollarnos como las naciones que queremos ser por eso es que hoy estamos hablando de STEM por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática STEM en inglés es también TALLO justamente donde mejor podemos observar el crecimiento de las plantas donde queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes se desarrollen como ciudadanos críticos y pensantes es así que la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos adoptó las siglas STEM por primera vez en el 2001 con el tiempo se agregó la letra A en la sigla cuando STEM, el tallo se transformó en STEAM el valor que mueve las máquinas por el agregado del arte compañero inseparable de las aventuras científicas en particular vale la pena que recordemos las estimaciones del Foro Económico Mundial que sugieren que alrededor del 60% de los niños y niñas que ingresan a la primaria hoy trabajarán en empleos que aún no existen, que aún no conocemos Música Es dable mencionar que Argentina tiene una muy rica tradición científica que se ve reflejada en las escuelas de física nuclear de fisiología, de bioquímica y en el orgullo que sentimos porque 3 de nuestros 5 premios Nobel estén relacionados con las ciencias y hayan emergido de nuestras universidades públicas En definitiva, se trata de mirar el mundo con los ojos de científicos y de científicas sí, pero también de artistas, de ingenieras y de matemáticos mirar el mundo y nuestras Américas con ojos curiosos para desarrollarnos mejor como personas y como sociedad celebro esta iniciativa y les agradezco me permitan formar parte Muchísimas gracias y nuevamente todos mis mejores augurios para nuestra querida Jazmín en este camino que comienza a recorrer Música 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 Música